... Seguimos en el centro de Santiago, la capital de Chile. Hoy, viernes 20 de noviembre del año 2020, a 13 meses de iniciada la revuelta popular, y parece que fuera como el primer día. Hay un espíritu que ustedes han visto durante toda la jornada de lucha, de resistencia. Las ganas de lograr el principal objetivo que tenemos en esta etapa de la revuelta que es sacar al dictador de la moneda, para terminar con el poder que le ha permitido a esta casta político-empresarial, militar, el dominio por toda la historia. Durante toda la historia de nuestro país, hemos tenido la pata, la bota sucia, oprimiendo a la mayoría, en favor de esa minoría dueña del capital. Y nuevamente salimos a decir que ya no queremos más. Que se vaya Piñera, que se vaya todo el gobierno, que termine la corrupción en todos los poderes del Estado, en ese parlamento corrupto, en los tribunales de injusticia, que han permitido la impunidad de todos los represores, de los violadores de derechos humanos, están al servicio del gobierno, de los pacos, y que se han dedicado a condenar, enjuiciar y condenar a nuestros compañeros y compañeras que hoy están encarcelados, los presos y presas de la revuelta, los anticapitalistas, los presos políticos del pueblo mapuche. Eso es lo que han hecho los tribunales durante todo este tiempo. Son no solo cómplices, son responsables de esta política de Estado, que es bien simple. Reprimir, oprimir al pueblo. De eso se trata. Y ellos han sido el instrumento que ha permitido el amedrentamiento, la represión y la impunidad de los criminales de uniforme, los criminales que dan las órdenes desde la moneda, desde el Ministerio del Interior, con la complicidad de toda esta casta política. Así que esta es una jornada que marca un hito porque como como ustedes han visto el criminal del criminal Rosas, director de la mafia policial de Carabineros de Los Pacos, terminó cayendo porque no había otra posibilidad, pero va a caer mucho más profundo. Tiene que ser enjuiciado y castigado como como un terrorista de Estado, un violador masivo de los derechos humanos, asesino, él es el principal responsable junto con los cuatro ministros del interior de Piñera desde el 18 de octubre del año pasado, los que han los que han perpetrado los principales crímenes. Y ahora este nuevo director si lo comparáramos con una película este sería un director de de terror, de una película de terror. Este es su este es su estreno, este es el estreno de la película del nuevo director, una película de terror pretendiendo pretendiendo que el pueblo se deje masacrar con la complicidad de la prensa canalla todas estas semanas, todos estos meses se han dedicado a criminalizarnos, a tratarnos de delincuentes, vándalos, haciéndole el juego a los pacos porque se han dedicado a lavarle la imagen. Vieron ustedes hace unas semanas atrás como Pavlovich, uno de esos periodistas heredero de las mejores tradiciones de la dictadura, se dedicó a criminalizar a quienes se levantaron en esta revuelta popular. Y también van a caer, también van a caer porque han sido los que le han dado el soporte doctrinario a esta represión, los que la justifican. sin asco, no tienen capacidad de impugnar las instrucciones que le entregan sus dueños porque sus amos. En Chile la concentración de los medios de comunicación masivos en las manos de unos pocos empresarios es terrible, es terrible. Los dueños del capital son los dueños de los medios y son los dueños de la verdad. Así de simple. Pero estos periodistas canallas se prestan. Muchos de ellos lo hacen con gran gusto, son unos lamebotas de tomo y lomo, como lo hemos visto durante tanto tiempo. También tienen que caer, toda la prensa canalla tiene que caer porque son cómplices y responsables del terrorismo de Estado. Esta jornada tiene una gran implicancia porque viene a quebrar esta normalidad que nos han tratado de imponer su itinerario. Nos dicen que el plebiscito logró imponer la paz. Aislemos a los violentos, nos transmiten todos los días y los violentos sabemos quiénes son. Son los que entregan las instrucciones desde la moneda, los que son cómplices por acción y por omisión y por supuesto estos sicarios que salen a la calle a cumplir esas instrucciones. ¡Vamos! Se acabó su normalidad. Estamos acá frente a este histórico edificio construido durante el gobierno de la Unidad Popular el año 1972 como el lugar de reunión de la UNTAC 3 posteriormente después del golpe la dictadura lo transformó en la sede de su gobierno fascista y durante los últimos años ha sido un espacio de cultura institucional pero desde el 18 de octubre del año 2019 cuando se inicia la revuelta se transformó en un espacio de expresión popular de arte popular ven ustedes como han tratado una y otra vez de cubrir ese arte popular pero no pueden el arte de la gente el arte callejero vuelve a expresarse y ahí está y ahí va a seguir estando frente al al gabriel amistral el pueblo nuevamente tomando control del espacio público tomando control de su vida volviendo a tomar las decisiones como lo hizo hace pocos días atrás el pueblo peruano que cuando le trataron de imponer por la fuerza una decisión corrupta salió a decir que no y se volteó se volteó se piteó al impostor tampoco quiso al anterior porque al que sacaron era representante igual de las élites de poder pero la capacidad el instinto del pueblo es muy es muy potente y es lo que es la enseñanza que nos queda para hoy en nuestro país decir que sea cual sea la decisión que el pueblo tome sea cual sea errada o no errada es el pueblo soberano el que la tiene que el que la debe el que la debe el que la debe hacer nos entregan un volante que exige justicia por por nuestros muertos nuestros caídos están en el corazón en el alma en el espíritu de de todos quienes seguimos pensando que la revuelta que la lucha callejera es la que va a permitir realizar las transformaciones que que esta sociedad necesita que pensará el dictador ahí en su soledad en la moneda bueno no está tan solo lo acompaña toda la casta corrupta y cuando decimos toda es toda porque está no solo la derecha la concertación la nueva mayoría el frente amplio alguien ha escuchado que estos canallas cualquiera de ellos que se dice de oposición le pida que se vaya por último que se lo diga por el bien de chile señor presidente váyase debería decirle cualquiera de estos farsantes que se dicen de oposición pero no lo hacen cuidan sus intereses ellos lo que quieren es que siga siga el itinerario si si son los beneficiados del maldito pacto del 15 de noviembre del año pasado ellos son los beneficiarios ¿por qué no va uno y le manda una carta si no quiere hablarle directamente y le dice váyase váyase por el bien de chile pero no estamos claros que no les no les interesa están pensando en sus candidatos están pensando en qué porcentaje le va a tocar cuántos alcaldes voy a tener cuántos concejales cuántos convencionales cuántos gobernadores esos son sus intereses el pueblo la raja nada pero bueno el pueblo está en la calle por su dignidad y no nos sacan ni cagando no nos van a convencer que con sus votos con sus elecciones se van a solucionar los problemas ya nos engañaron por enésiva mes el año 88 con su plebiscito se pusieron después de acuerdo en el año 89 y nos cagaron el año 90 91 eran todos uno los pinochetistas la conceptación luego la nueva mayoría todos uno pero esperamos que esa lección la haya aprendido el pueblo de Chile quede movilizándonos aceptando la imposición de la de la casta política de irnos a la casa de dejar en sus manos las decisiones no vamos a lograr las transformaciones ni la dignidad que reclamamos así que aquí tapo tuvimos plebiscito el 25 de octubre recién pasado a menos de un mes salir a tomarnos todo nuestros derechos las decisiones y el poder y el poder hay que iniciar el camino de la organización para construir ese poder popular desde abajo democrático horizontal autogestionado colaborativo porque esas son las verdaderas ganancias del pueblo pobre construir construir el poder la soberanía y lo hacemos desde la calle lo hacemos desde las asambleas territoriales desde las huellas comunes en cada espacio de organización y de liberación en que nos encontremos y la casta política sus partidos todos a la cresta aquí no están aquí no están ellos no han ganado nada el poco espacio de dignidad que hemos logrado en este año se lo ha ganado el pueblo sacándose la cresta en la calle ellos no han ganado nada ninguno o alguien los ve por acá iniciamos este nuevo ciclo de grandes movilizaciones con esta primera tarea que nos hemos planteado sacar al dictador lograr la libertad inmediata y sin condiciones de todos nuestros hermanos y hermanas presas y presos políticos hacer verdad justicia castigar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos a iniciar un proceso democrático verdadero soberano en el camino de la asamblea popular constituyente no la mierda de convención que nos pretenden imponer se ha ido ha ido quedando claro después del plebiscito que en esta cancha ganaron la casta política ya ganó de los 155 convencionales ellos ya eligieron los 155 con una posibilidad de maniobra mínima nula va a ser una miserable reforma constitucional va a quedar la misma constitución de pinochet la que favorece los intereses del gran capital y que mantiene el poder de de esta farsa política y de sus partidos vemos como la la represión llega desde la alameda hacia la plaza de la dignidad hasta donde nos hemos charladado llevamos llevamos largas horas de movilización y lucha en las calles de santiago hemos estado mostrando los pasajes más importantes tanto en el centro de santiago en la alameda y en la plaza de la dignidad esperamos que esta jornada el estreno de del nuevo director de los pacos no culmine con muertos heridos agredidos con el es tuyo ¡Gracias! En un escenario de guerra, de la guerra de estos aparatos represores enviados por el gobierno criminal. Con una autodefensa popular muy aguerrida. Seguirieron con todo. Esperamos que Que todos los Los luchadores Que han venido a exigir sus derechos Que han venido a dar la cara Por el Chile nuevo que necesitamos Lleguen bien A sus casas, a sus hogares Y que esta jornada Sea el inicio de De Un ciclo que No pare hasta terminar Con esta dictadura neoliberal No hay otro destino No hay otro destino Este ha sido Un Nuevo reporte Desde el corazón de la revuelta Radio Plaza de la Dignia Lleguen 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 ¡Gracias!